Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 3 Verso 7 al 10 Hijos míos, no dejen que nadie los engañe Quien practica la santidad es santo Como Cristo es santo Quien vive pecando Se deja dominar por el diablo Ya que el diablo es pecador desde el principio Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Ninguno que sea Hijo de Dios Sigue cometiendo pecados Porque el germen de vida que Dios le dio Permanece en él No puede pecar Porque ha nacido de Dios En esto se distinguen los hijos de Dios De los hijos del diablo Todo aquel que no practica la santidad No es de Dios No es de Dios Tampoco es de Dios El que no ama a su hermano Palabra de Dios Te alabamos Señor Primera carta del apóstol San Juan Allí en el Nuevo Testamento Capítulo 3 No dejen que nadie los engañe No dejen que nadie los engañe Ninguno que sea Hijo de Dios Sigue cometiendo pecados Tampoco es Hijo de Dios El que no ama a su hermano Entonces amigos Que hermoso En esta primera carta del apóstol San Juan Casi al final de la Biblia Capítulo 3 Verso 7 al 10 Que bueno revisar Tampoco es de Dios El que no ama a su hermano A quien de su familia está rechazando usted Quien vive con usted Quien trabaja con usted A quien usted rechaza Tampoco es de Dios El que no ama a su hermano Amén